Bendiciones, el maestro José Briseño saluda, traemos un mensaje más para bendecir y edificar el pueblo, formar el carácter de la gente. Estamos transmitiendo desde Luisiana a Nuevo Orleans, nos toca ahora, tenemos una serie de conferencias acá por 15 días para después estar viendo desde acá la ciudad de Miami, Miami a Puerto Rico, ya para extasiarme y comenzar las escuelas de formación o la universidad, que ya la vamos a abrir, un infocat se llama la Universidad Internacional de Formación y Capacitación Teológica, porque lo mío es formar el carácter de la gente, para que la gente empiece a pensar como Dios piensa, caminar como Dios camina y se pueda cumplir nosotros el principio que se dio en Lot, dice que caminó con Dios y se pueda nosotros dar el principio que se dio en David que dice que hay aquí un hombre conforme al corazón de Dios. Que nosotros podamos llegar a ser confiables para Dios, para que Dios pueda confiar los valores del reino en nosotros. saludamos a los que me están viendo en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, hacia, aún hasta el continente africano y aún de Oceania, donde se están viendo también Oceania, se están viendo. Nos toca ahora hablar un tema que es de suma, de suma importancia en relación a la fe, como todos, pero esto, todo lo que está escrito en relación a la fe, todos mis libros se han escrito como producto de momentos que he pasado y que me han enseñado y que me he tenido que sentar. Dios me ha dicho siéntate que te voy a enseñar por mi espíritu, porque Dios ha sido mi más grande rector, Cristo mi más grande decanón, el Espíritu Santo mi más grande maestro y la vida no hay más grande universidad. Nos toca hablar acerca de lo que es la fe, los sentimientos y las emociones. Preste muchísima, muchísima atención a este tema, a este tópico, la fe, los sentimientos y las emociones. Preste mucha atención a esto. Las emociones, las emociones, en las emociones se encuentra el estado anímico de los hombres, que se activan a través de los sentidos físicos. Cuando un hombre vive y depende de las emociones en el aspecto negativo, por la información que le da el ambiente, el ambiente que lo rodea, a través de la información que percibe por los sentidos físicos, su carácter no está preparado para el camino de la fe. La dependencia de las emociones en el aspecto negativo para ejercer fe afecta sentimentalmente a una persona y es la vía segura para el fracaso en el camino de la fe. Debemos entender, esto no se nos puede olvidar, esto lo tenemos que tener presente, esto, señores, yo estoy hablando del lenguaje de la fe, este es el lenguaje de Dios. Dios habla así, usted tiene que aprender a conocer como Dios habla, para que usted hable como Dios habla y usted pueda tener respuesta de Dios. Estos son principios de Señor Juanón, principios de reino en relación a la fe. Debemos entender que Dios nunca ha trabajado con gentes que dependan de las emociones, nunca, nunca. O sea, independientemente de cómo te sientas. Si tú operas en fe, independientemente de cómo te sientas, vas a tener respuesta de Dios. Por eso que el apóstol Pablo nunca dijo, yo sentí del Señor, nunca dijo, yo sentí. Pablo dijo, yo recibí del Señor, porque de Dios, de Dios no se siente, de Dios se recibe por el Espíritu a nuestro Espíritu. Independientemente de cómo te sientas, cuando Dios da una palabra y tú, si tú eres una persona que no te deja llevar por los sentimientos y las emociones, no estamos, con este mensaje yo no estoy tratando de neutralizar tus sentimientos y tus emociones. No, 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 ellos están allí, es con los que tienes que luchar. Si independientemente de cómo te sientas, tú eres una persona que vives en el Espíritu, estás pendiente de la voz de Dios, pues tú vas a percibir la voz de Dios en el Espíritu, no en sentir. Por eso que Pablo dijo, yo nunca dijo, yo sentí. Pablo dijo, yo recibí del Señor. Las emociones es el estado efectivo que transforma de un modo momentáneo, pero brusco el equilibrio de las estructuras psicofísicas del individuo, según la información que percibe de los sentidos. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de demandas ambientales. Las emociones son todos aquellos sentimientos que se producen dentro del individuo y como una energía son capaces de transformar e impulsar e influenciar la vida de éste o la vida de un individuo. Las emociones se exteriorizan en la vida de un ser en lo que se conoce como sentimientos. Los sentimientos, los sentimientos son el resultado de una emoción a través del cual el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. Debemos entender, debemos entender, lo entendí, he librado muchas batallas con mis emociones, con mis sentimientos y con mis emociones. Presta atención. Debemos entender que todos estos sentimientos afectan psicofísicamente al individuo para mal en el ejercicio de la fe, cuando dependemos de ella. Psicológicamente, estos son dos grandes enemigos que tiene una persona para vivir en fe. Psicológicamente. O sea, yo le estoy hablando a usted que es una batalla que usted tiene que aprender a liberar. Es como, te voy a hablar una verdad paralela, es como tratar de librar la batalla con los temores, las dudas, las ansiedades, las preocupaciones. Este es algo que es interno. Porque librar la batalla con lo que es externo, con lo que está afuera, pues hasta cierto punto como que es más fácil que librar la batalla con lo que está dentro de ti, porque forma parte de tu naturaleza, de tu ser, de tu existir. Eres tú mismo y estás tratando de librar una batalla contigo mismo, con aquello que emana de ti, producto de los sentidos físicos, de la información que percibes a través de los sentidos físicos. Librar una batalla con los temores, con las dudas, con las ansiedades, con las preocupaciones, con los desasosiegos. Eso no es cosa fácil, con las depresiones no es cosa fácil. Igual es librar una batalla con los sentimientos y con las emociones, porque eso es parte de tu ser, de tu existir, de tu naturaleza. No es fácil, no es fácil, pero es nuestra única opción. Nosotros no podemos, no debemos, no debemos atarnos a los sentimientos y a las emociones y por causa de eso dejar de ser fe. Es como esto, te doy una verdad paralela. No sé si usted se acuerda que yo le enseñé en los estudios pasados, que la fe es un principio de autoridad y la autoridad es un principio de fe, que son recíprocos. Como verdad paralela, no puede una persona, se ha conocido bíblicamente, está escrito bíblicamente, nuestro texto sagrado en la Biblia, está escrito de gentes que dejaron de recibir la bendición de Dios y otros fueron descartados y desechados por Dios porque no ejercieron autoridad cuando debían hacerlo porque se ataron a los sentimientos y a las emociones. Igual pasa, igual pasa, igual pasa con la fe. Pueden, puede llegar momentos, no es que van a llegar, pueden llegar momentos donde, donde vas a, donde vas a bloquear la bendición y cercenar la posibilidad de poder ser ascendido y promovido de Dios, por Dios en su reino y recibir las grandes bendiciones y que Dios cumpla su propósito en ti porque no operaste o caminaste en fe o abandonaste el camino de la fe porque trataste a sentimientos y emociones. No es fácil, esto no es fácil lo que te estoy diciendo, tengo testimonio, testimonio que ya te lo vamos a dar, pero vamos primero a las escrituras, ok, entonces psicológicamente estos son dos grandes enemigos, los sentimientos y las emociones que tiene una persona para vivir en fe, los sentimientos y las emociones cuando no han sido canalizadas por la palabra, la Biblia nos da testimonio de hombres que sentimentalmente, emocionalmente fueron golpeados y fueron atribulados, pero, pero nunca se detuvieron en la fe, avanzaron y cumplieron su subjetivo pese a las circunstancias y alcanzaron buen testimonio, entonces dice la palabra, que tuvieron testimonio de que Dios cumplió su promesa en ellos, por ejemplo, tenemos el más grande de los ejemplos, entre otros lo vamos a dar, el de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Salvador, después de pasar por la agonía del Hexemaní, Hexemaní no fue fácil para Jesús, nosotros lo leemos en la Biblia, su nombre, gloria y fuerte la palabra del Señor, no, no, léalo bien y analice bien para que vean los momentos tan duros y difíciles que Jesús pasó, la presión mental, psicológicamente como se sintió Jesús en el Hexemaní, hasta el punto que Jesús nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, este, la expresión en el texto dice, tengo una tristeza que me está causando la muerte, la versión Reina Valera lo escribió, mi alma está triste hasta la muerte, pero el texto originalmente dice, tengo una tristeza que me está causando la muerte, emocionalmente, era tanto, tanta la aparición que Jesús sentía en el Hexemaní, que Dios tuvo que enviar un ángel para confortarle, y la palabra confortar del griego significa darle ánimo a alguien que está a punto de claudicar en una misión, no fue fácil para Jesús, Jesús no fue asistido por el Espíritu Santo en el Hexemaní, no podía ser asistido por el Espíritu Santo en el Hexemaní, ¿por qué? porque Adán no fue asistido en el huerto del Edén, Jesús tenía que librar una batalla a él solo, como persona, como ser, por eso es que Dios envió un ángel, pero ya va, ya ve, y el Espíritu donde está, estaba allí, pero no podía asistir a Jesús, tenía que dejarlo solo, que él pasara ese momento tan duro y difícil, y Dios se valió de un ángel para conversar con él, y le dio ánimo, le dio fuerza, le dio fortaleza, algunas palabras que el ángel le dijo a Jesús, y Jesús se fortaleció en fe, no se dejó llevar por los sentimientos y las emociones, porque el Hexemaní no fue fácil para Jesús, a veces nosotros podrán llegar momentos donde tendremos que pasar por los Hexemanís, donde tendremos que pasar por valles de sombras de muerte, donde tendremos que pasar por los desiertos, nosotros solos, solos, donde nadie va a estar a nuestro lado, no va a haber nadie, solo vamos a estar, momentos donde podemos llegar a estar abandonados, sin los seres queridos, la gente que más quisiste, que más amaste, que más apreciaste, del cual más confiaste, te traicionaron y te dieron una apuñalada por las espaldas, no es fácil, entonces el ejemplo más grande que tenemos es el de Jesús, comenzando con su agonía en Hexemaní, considerada como una de las más fuertes registradas en el aspecto psicológico, tuvo que pasar por la tortura romana, físicamente, porque Jesús fue afectado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, fue afectado integralmente, espíritu, alma y cuerpo, en Hexemaní, su ataque fue en el alma, cuando pasó por la tortura romana, su ataque fue en el cuerpo, pero cuando en la cruz, su ataque fue en el espíritu, porque Dios descargó sobre él toda la maldición, toda la enfermedad la puso sobre Jesús, entonces el ejemplo lo tenemos en Jesús, pasando por Hexemaní, como una de las torturas más fuertes registradas psicológicamente en las escrituras, tuvo que pasar por la tortura romana, considerada físicamente como una de las más fuertes de aquellos tiempos, soportando 120 latigazos, con látigos que tenían en la punta, pedazos de hueso de metal, que al pegar sobre la humanidad, rasgaba muchas veces la carne, además de eso, una corona de espina, sobre el cuero cabelludo, cuyas espinas succionaban la carne, cuero cabelludo, una de las partes más sensibles del ser humano, luego el colocar un madero, que su peso era aproximado de 70 kilos, y llevarlo aproximadamente a un kilómetro a la afuera de Jerusalén, a un lugar llamado el Golgota o el monte del cráneo o de la calavera, después ser clavados con clavos cuadrados con la punta roma o bola, que tenía unas medidas aproximadas de 13 pulgadas, los cuales debían traspasar la humanidad completa hasta llegar al otro lado, y para complementar la tortura física, lo traspasaron por una espada en su costado, con una lanza, debo decir, en su costado. Adicional a esto, Dios cargó sobre él sus, en su inocencia, Dios cargó el pecado, cargó la enfermedad, de toda la humanidad, para después sentir la separación de Dios por causa del estado de maldición en la que él cayó. Por eso Jesús clama, exclama, dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto no lo detuvo. Y con todo esto Jesús se levantó su rostro y dijo, consumado es. Siempre, siempre lo he dicho. La única forma que deje de hacer las cosas que Dios me mandó a hacer, señores, es que Dios me deje solo porque sin nada podemos hacer. Si Dios me abandona, ¿qué voy a hacer yo? Si Dios no está en el negocio, ¿para qué estar en esto? Pues yo abandono esto, porque sin nada podemos hacer. Por eso admiro la fe de Jesús, que aunque el Padre lo abandonó en la cruz, el siglo adelante no se detuvo. Él dijo, en tus manos encomiéndome espíritu, el Padre operó en fe y consumado es y murió en fe. Tenemos el ejemplo de Abraham, un patriarca. Nosotros lo leemos por encimita, pero vamos a colocarnos en las sandalias de Abraham y vamos a colocarnos en las sandalias de Isaac. Dice que por la fe Abraham ofreció a Isaac el sacrificio, siendo obediente sin vacilación alguna a la orden recibida por Dios, según Hebreos 11, 17. Si nosotros observamos con detenimiento, si vamos a leer bien el testimonio escrito en el texto sagrado, en el momento que Dios le pide a Abraham el sacrificio de Isaac, la forma o el como Dios retunda, cuando hace referencia a Isaac, muestra el lugar que tenía Isaac en el corazón de Abraham. Analicemos el pasaje. Eso está escrito en Hebreos, el capítulo, debo decir, Éxodo. Este escrito dice así. Aconteció después de esto, de estas cosas, que probó Dios Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, primero, tu unigénito, segundo, a Isaac, tercero, a quien más amas, cuarto, y ofrécemelo en sacrificio. ¿Por qué Dios le dijo, toma Isaac, es suficiente? Toma tu unigénito, es suficiente. Toma a tu hijo, es suficiente. ¿Por qué le dijo, toma ahora tu hijo, tu unigénito, Isaac, a quien más ama y ofrecen los sacrificios? Porque la redundancia que Dios hace y que está registrado en el texto sagrado, te muestra a ti el lugar que tenía Isaac en el corazón de Abraham, del cual Abraham tenía que sacarlo para sacrificárselo a Dios y obedecer en fe, no atarse a los sentimientos. Por este hombre de fe o en fe que caminó y no hace a todos los sentimientos es que tú estás allí, que yo estoy aquí, por causa de ese hombre, es que el Mesías estuvo entre nosotros, porque fue a causa del pacto abrahámico que Dios pudo introducir su simiente en la tierra que es Jesús. Pero en adición a esto, según algunos historiadores, Abraham tuvo que tener una conversación con Isaac para proceder al sacrificio e informarle que el sacrificio iba a ser él. Abraham era un hombre anciano y Isaac, al ver la intención de su padre, podía salir corriendo por esa ropa abajo. ¿Quién lo alcanza? No, Abraham se sentó y conversó con Isaac y le dijo todo el proceder. Y podemos ver la fe no solamente de Abraham, sino de Isaac. Me imagino cuando le dijo papá, si Jehová te lo dijo, dale, no te detengas. Esto es cuestión de fe. Entonces, en esto podemos ver la fe de ambos que en lo sentimental y emocional no se ataron. Estuvieron dispuestos a obedecer a Dios en fe independientemente del lazo familiar que en forma muy estrecha los unía padre e hijo. La fe del patriarca estuvo en la promesa que el Eterno le había dado cuando le dijo, cito, en Isaac te será llamada descendencia. Hebreos 11, 17, 19. Yo pongo mi fe en esto. Tú dijiste que en Isaac me será dado descendencia. A veces las cosas cuando Dios te la pide como que nos confunde. Cuando nos confronta. No entendemos por qué Dios nos pide esto. Después que nos dijo esto, después que nos dijo esto, ¿por qué nos pide esto ahora? A veces las cosas en Dios no hay que entenderlas. Ni opinar, ni dudar, ni cuestionar. Solo obedecer. A él no se le escapa nada. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe todo. Abraham no dijo, bueno, no entiendo. No, yo no entiendo a Jehová. Después que me dice que Isaac será mi descendencia, ahora me dice que lo desacrifique. No, no. Yo tengo fe en que Dios va a cumplir su promesa. Y el texto dice, porque creyó y estuvo plenamente convencido de que Dios es poderoso para levantar a su Hijo aún dentro de los muertos y cumplir así su promesa. Cuando dijo, Isaac te será llamado descendencia. Los sentimientos y las emociones no, esto no es fácil. Luchar en contra de eso no es fácil. Otro gran ejemplo tenemos en el amor de una madre que se desprende. No deja de, no estamos hablando de que dejó de amar, no. Es el amor de una madre que se cree que después del amor de Dios, el ágape de Dios es el amor más puro que hay, el amor de una madre donde se desprende de su corazón a su hijo. Estamos hablando de, de la madre de Moisés, Jocavel, de la madre de Moisés que escondió a su hijo por tres meses en fe, dice el texto, para protegerlo de la muerte de los niños al edicto dado por el faraón. Pero adición a eso, el texto dice que no pudiéndolo esconder más, lo soltó en el río en una canasta confiando en el cuidado del Dios eterno. O sea, no es fácil. Esto que te estoy hablando no es fácil. Esto es candela. No sé qué te va a tocar, contra qué emoción y sentimiento vas a tener que luchar, para poder ver la gloria de Dios. Esto está escrito en Éxodo 2, 1, 3 y en Hebreos 11, 23. El testimonio de cómo esa mujer, Jocavel, la madre de Moisés, esconde a su hijo por tres meses pero no pudiéndolo ocultar más suelta en el río. Se cree que fue en Nilo para que la hija del faraón lo consiguiera, conducido por Dios y se creara dentro de los egipcios y se cumplió el propósito de Dios. Es Moisés pero por una fe que tuvo una mujer al desprenderse de su hijo con tanto que lo amaba. ¿Te puedes imaginar ver cómo esa mujer vio crear a su hijo, levantar a su hijo en las culturas de los egipcios y verlo pasar y saber que ese es su hijo? Moisés. Y callar por cuarenta años, callar por cuarenta años en fe de que Moisés era su hijo para no causarle problemas. En fe se mantuvo. Lo leemos por encimita. ¿Pero quién analiza esto? Otro ejemplo es de de hombres como el apóstol Pablo quien a pesar de sus padecimientos se sostuvo padecimientos que están registrados en la palabra detallados por él mismo. Pablo dice señores además de las afrentas he pasado muchas necesidades persecuciones angustias azotes muchas veces he estado en cárceles en cárcel he pasado por momentos de tumultos cuantos trabajos desvelos he pasado hambre he pasado hambre he sido deshonrado traicionado difamado mucha gente que son engañadores se han encargado de darme mala fama he vivido como moribundo pero vivo como castigados a punto de morir pero he vivido no he muerto como entristecido pasando por momentos tristes angustiosos mas siempre el gozo del Señor me sostiene como pobre mas enriqueciendo a muchos como no teniendo nada mas poseyéndolo todo me han dado azotes sin número me han encarcelado muchas veces he estado en peligro de muerte muchas veces he pasado por el valle de sombra de muerte muchas veces lo he pasado pero de los judíos que es mi propio pueblo cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno cinco veces tres veces he sido azotado con vara una vez me apedrearon tres tres veces he sufrido naufragio un día y una noche he estado como naufragio en alta mar de veces he pasado en camino muchas veces en caminos muchas veces he estado en peligro de ríos peligro de ladrones peligro de los de los de mi nación peligro de los gentiles peligros en las ciudades peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajos en fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío en desnudez despreciado perseguido difamado para mucha gente que me rodean que me rodean he sido la escoria para ellos he sido un desecho para muchos y todavía para muchos lo soy y sepan pero sobre todas estas cosas Pablo pudo dar un cántico de victoria y decir de ninguna cosa de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mi mismo con tal de que pueda alcanzar el objetivo que el Señor Jesús me dio que es predicar el Evangelio a los gentiles porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece que hombre yo cuando llegue a la eternidad después de ver a mi Jesús y de abrazarlo y contemplar su belleza y su hermosura le voy a decir a Jesús Jesús llévame a conocer a Pablo que hombre como este a veces me identifico con él a veces me identifico con él así me identifico he sido traicionado difamado inmuneado traicionado perseguido ha habido momentos donde he estado predicando en el momento de predicar el líder de la congregación si se puede llamar líder mandó a dos ancianos que me tomaron de la mano y me bajaron del pulpito porque yo era un falso maestro me identifico mucho con este hombre con Pablo la gente que a mi me traicionó la gente en la cual yo más le di mi confianza me hirió me golpeó he pasado por momentos duros solos difíciles de enfermedades con mi familia y no ha habido nadie a mi alrededor me he tenido que sostener en fe y creerle a Dios otro de los grandes ejemplos que tenemos en el antiguo testamento es la vida de Job el patriarca Job el patriarca quien después de haber pasado por la desgracia y la tragedia más grande registrada en la vida de los patriarcas no negó la integridad de Dios ni la afemó en contra del creador no dudó opinó ni cuestionó de su boca salieron expresiones llenas de fe y de adoración en medio de la confusión y la desesperación pudo expresar aunque me matare en el esperare yo se que me redentor vive Smith Weasley o el apóstol de la fe dijo no puedo entender a Dios a través de los sentimientos y las emociones sino a través de su palabra en fe el lenguaje de Dios es la fe cuando aquel hombre vino llorando a Jesús tratando como de tocar sus sentimientos para que sanara a su hijo Jesús no dejó de amarlo ni de sentir ni de dejar de ser conmovido por las emociones pero no se dejó de llevar por ellas Jesús era un hombre en el tiempo que tuvo en la tierra amó y ama todavía al mundo Jesús le dijo al hombre puedes creer para el que crees todo es posible con lo que nosotros estamos presentando con lo que yo estoy presentando no pretendo anular tus sentimientos y tus emociones o lo mío no es que deje de ser sentimental no estoy hablando de que tengas un corazón de piedra que no te interese el dolor de la gente no estamos hablando de eso lo mío es enseñarte enseñarte y formarte un carácter para que aprendas alinear tus sentimientos y tus emociones a lo que está escrito en la palabra si Abraham se hubiese dejado dominar por los sentimientos cuando Dios le dijo que ofreciera en lo cauto quizás hubiera perdido la bendición de Dios Abraham no vaciló se levantó muy de mañana ante las órdenes que Dios le dio con mucho dolor pero sin vacilación alguna se levantó en fe y en obediencia y esto le trajo gran resultado y grandes bendiciones entre ellas ahí estoy yo estás tú porque en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra gracias por la fe de este hombre los sentimientos y las emociones nos afectarán cuando no estén alineados con los principios del reino si sentimentalmente emocionalmente te sientes desanimado oprimido deprimido desilusionado angustiado sin esperanza sigue adelante no te detengas porque tu redentor vive vas a ver la gloria de Dios si crees verás mi gloria mantente en fe no desmayes mantente en fe si moralmente te sientes despreciado traicionado defraudado censurado difamado ignorado acuérdate lo que dijo el salmista aunque mi padre mi madre y mi madre me dejaren contigo soy yo a mi recoger si físicamente te encuentras enfermo agotado estresado sigue adelante porque el Señor es tu sanador y el te dará fuerzas como el búfalo y levantarás vuelos como las aves según el salmista 40, 20, 30 hace aproximadamente 31 años mi hijo nace pesando 1,8 kg nació de 8 meses prematuro me lo internaron y en el tiempo que estuvo hospitalizado me le dieron cuatro enfermedades cuatro me extrayeron la sangre me extrayeron la sangre para inyectársela a mi hijo la transfusión no se me olvida cuando el médico me llamó y me dijo Briceño llévate a tu hijo para que se te muera en tu casa tu hijo no podemos hacer más nada con él la ciencia no puede hacer nada con él no se me olvida frente al hospital en un trapo clínico que me dieron la sábana clínica verde color verde lo tomé en mis brazos y levanté mis ojos al cielo y le dije al Señor tu palabra dice que la herencia de Jehová son nuestros hijos es aquí la herencia que me ha dado tu palabra dice que bendito es el fruto del vientre de nuestros esposos es aquí mi hijo es una bendición no es para maldición el médico me lo acaba de entregar para que se me muera pero tu palabra dice que por tus heridas él fue sano y yo creo eso Señor cuando yo vi a la casa me acosté en mi cama pequeñito se veía me lo entregaron pesando kilos 400 gramos me rebajó 400 gramos no tenía glúteos solamente estaba en la fin terrenal no tenía carne huesito a veces abría sus ojos y cuando los abría en su mirada me decían no me deje morir papi no extraía la leche del biberón el tetero el alimento no tenía fuerza sus mandíbulas para succionar el alimento le damos el alimento por botas pero lo más duro es que tuve que preparar mis maletas para irme a enseñar Tamara Vera de Briceño una mujer destrozada llorando se me quedó mirando y me dijo hay que ver que la palabra te ha robado los sentimientos y yo le dije ¿por qué dices eso? me dijo porque la condición en la que está tu hijo todavía no he visto que hayas llorado una lágrima por tu hijo y yo le dije estas palabras mi amor mi amor yo no la palabra no ha robado mis sentimientos y mis emociones yo he aprendido alinear los sentimientos y las emociones a la palabra porque no tiene sentido ni lógica que esté llorando lágrimas de resignación y de impotencia cuando le servimos a un Dios que todo lo puede cuando yo lloro lágrimas de gozo de alegría de adoración o lágrimas de arrepentimiento por un pecado que haya hecho esas son lágrimas que Dios recibe pero las lágrimas de temores de dudas de ansiedades de preocupación Dios no las recibe porque no tiene sentido que estemos llorando lágrimas de resignación de temores de dudas de ansiedades lleno de dudas de ansiedades de temores de angustias de depresiones de preocupaciones cuando le servimos a Dios que todo lo puede la vida es de Dios Él conoce todas las cosas que van a pasar y me digo mi esposa y te vas yo sí porque te lo vuelvo a repetir no tiene sentido que estemos llorando lágrimas de resignación y de sentimientos dados a los temores las dudas de ansiedades cuando le servimos a un Dios que todo lo puede yo voy a dedicarme a los negocios de mi padre que se ocupe mi padre de mis negocios Ey mío que Dios lo libre como libró Moisés lo tengo que soltar en las manos del Dios eterno que Dios lo libre como libró Jesús en el tentado de Herodes que Dios lo libre como libró Isaac en fe yo voy a ocuparme de los negocios de mi padre que se ocupe mi padre de mis negocios Tamara de una cosa estoy claro que yo voy ganando porque aunque yo es infiel Él permanece fiel el eterno todo lo puede a Él nada se le escapa de las manos dice que tapa el cielo con la palma de sus manos dice que todas las aguas del mundo caben acá en sus manos el océano Atlántico el océano Índico el océano Pacífico mares ríos lagos archipiélagos todo caben aquí en sus manos todo dice que conoce el número de las estrellas y las llama por su nombre dice que conoce copos de nieve cada uno de ellos que es diferente Él lo conoce conoce el número de las arenas que hay en las orillas del mar conoce los cabellos que están en tu cabeza y sabe cuántos tienes búsqueme algo que Dios no sepa búsqueme algo que Dios no puede hacer búsqueme algo que se escapa de sus manos nada por eso yo me voy a ocupar de su negocio el que se ocupe de mi negocio fui estuve dos meses predicando sin saber de mi familia porque en ese tiempo no teníamos los celulares y fui vine y cuando regresé mi hijo pesaba tres kilos lo dejé de un kilo cuatrocientos pesaba tres kilos ochocientos ahí está José Gabriel ahora actualmente tiene treinta y un años va a cumplir treinta y dos años fornido robusto inteligente es una bendición de Dios para mi vida la herencia de Jehová son dos hijos bendito es el fruto del bien de nuestras esposas no me atea los sentimientos de nuestras emociones pero adición a eso diría el diablo vamos a ver qué tan bueno eres para creer para ti mismo porque tuviste fe para creer para tu hijo fue lo que hizo con Job creyó para sus hijos pero qué tal para él me llama el departamento de la Cruz Roja y me dice que no le pudieron inyectar la sangre de mi hijo porque consiguieron una enfermedad que no tiene cura terminal en mi sangre usted no tiene cura no se me olvida que me senté a llorar frente a una banca del hospital con un papel de mi mano que daba un testimonio que estaba contaminado de la enfermedad que era terminal las noches fueron fúnebres yo veía a mi esposa y a mi hijo en el cuarto yo no dormía no comía y me despedía de este mundo cruel llorando atado a que iba a morir temprano iba a dejar a mi hijo y a mi esposita solo quien lo sostendrá quien lo va a mantener noches fúnebres noches fúnebres y escuché la voz de Dios por el Espíritu mi Padre eterno el Eterno el Elohim el Erión el Adón el Adorai el Rafa el Saquenun me dijo José 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 ¿qué pienso yo en relación a lo que te digo la ciencia en relación a la enfermedad ¿qué pienso yo? y yo le dije al Señor la ciencia dice que la enfermedad es incurable ¿qué digo yo? que por tus heridas yo fui sano créelo créelo blanco y negro yo necesito que tú conozcas mi pensamiento yo necesito que tú sepas qué pienso yo en relación a la enfermedad que está en ti y camines en mi pensamiento camines conmigo ponte el yugo lleva mi yugo sobre los otros ponte de un lado el yugo que mi hijo te va a enseñar en relación a esto camina medita en mi palabra medita en lo que yo pienso piensa como yo pienso camina como yo camino que tu corazón sea conforme en mi corazón que en tu corazón no hayan dudas temores ansiedades angustias preocupaciones ni te dejes atar por los sentimientos ni las emociones camina piensa como yo pienso y va a haber una presencia por el espíritu que está en ti que va a fluir y esa enfermedad que está en ti que dice la ciencia que está en ti que está usurpando un lugar que no le corresponde porque tu cuerpo es templo y morado del espíritu no de una enfermedad esa verdad que está en ti va a cambiar porque es una verdad relativa es cierto que tiene la enfermedad pero sobre esa verdad hay una verdad absoluta que es mi verdad que produce cambios en la relativa que dice que por mis heridas fuiste sanado creo luché si con mis temores si mis dudas si mis ansiedades si mis preocupaciones si mis sentimientos si mis emociones si fue fácil no porque los síntomas estaban pero independientemente como te sientas tienes que entender que tu no andas por lo que ves tu no andas por lo que ves por lo que oyes por lo que gustas por lo que sientas tu andas por lo que dice mi palabra que tu eres que tu tienes y que tu puedes en Cristo Jesús independientemente de lo que sientas independientemente de lo que sientas medita en mi palabra medita en mi palabra y vas a ver mi gloria Marta si crees verás mi gloria le dijo Jesús canaliza tu sentimiento y tus emociones a las verdades del reino y vas a ver mi gloria fui sano aquí estoy sano totalmente la enfermedad donde está en la cruz del Calvario Jesús se la llevó este es el el trabajo de Dios a través del maestro José Briceño cual descubrir que piensa Dios en la verdad que piensa Dios en relación a a B a C teológicamente hablando cual es el pensamiento de Dios descubrirlo a través del estudio bíblico de una exégesis de una exégesis no una exégesis no darle a la Biblia mi propia interpretación sino hacer una exégesis usando las reglas y códigos de interpretación bíblica que nos presentan el menente y que estudiar estudiñar conocer el pensamiento de Dios formar un carácter ser ascendido y promovido que haya presencia y que pueda ser de bendición a mí y bendición a los que me rodean y la gente del mundo que tanto necesita Dios escépticos incrédulos enfermos sin esperanzas sin vida que están allá afuera Dios los puede alcanzar a través de nosotros porque le creímos ese es el trabajo pero una iglesia que está sumergida en dudas en temores en ansiedad atados sentimientos a las emociones jamás podrá Dios jamás podrá ver presencia jamás podrá ver una implosión una manifestación de ese poder que está en ti inherentemente en ti que es el espíritu jamás podrá ver una manifestación de ese poder y siempre siempre vivirá el creyente frustrado amargado harapiento enfermo quejándose esto es duro esto es fuerte esto es si me voy a morir esto fue que murió Petra esto es hereditario esto es transferible vayas recogiendo para comprar la urna ahora estás que se le llegué no ese no es el trabajo ese es esas son las expresiones y el sentir de los que se atan los sentimientos a las emociones pero cuando tú crees lo que Dios dijo y meditas en el pensamiento de Dios y caminas en eso y luchas con las dudas temores ansiedad y preocupaciones y los desasosiegos y luchas en contra los sentimientos y las emociones y canaliza tus sentimientos y las emociones a la palabra no hay lugar para nada para el temor y vas a ver la manifestación de Dios en tu vida ok bueno le pido por favor a todos los que escucharon este mensaje compártanlo no se quede con él compártanlo hay gente afuera necesitando este mensaje si ahora mismo si ahora mismo hay alguien que por la ciencia médica usted está diagnosticado la enfermedad que usted tiene no es curable no le crea para Dios nada es imposible y todo es posible para Dios no hay cosas fáciles ni difíciles Dios todo lo puede créale a Dios vamos vamos no no mire a sus familiares con 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 tristeza como atándose a los sentimientos a las emociones como despidiéndose de ellos me voy a morir no 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 los mire así mire a Dios mire la palabra mire lo que Dios ha dicho que Dios tiene un propósito muy grande contigo muy grande contigo ok hasta nuestra próxima clase se despide el maestro de los heres bendiciones 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 bendiciones